Dice, se tiene en dos recipientes el mismo volumen y la misma temperatura. Un mol de O2 y un mol de CH4. Respectivamente. Contesta razonablemente la siguiente cuestión. ¿En cuál de los recipientes será mayor la presión? La misma. ¡Es la misma! ¿Por qué? Si yo despego la presión, dice que el volumen es igual, la temperatura es igual, el número de moles es igual, no me fastidie. Dice, ¿en qué recipiente la densidad del gas es mayor? Vamos a ver, de esta misma fórmula. ¿Tú iguales la multiplicamos a la fórmulita? Con la fórmula, despejando la presión, pues es decir, si el número de moles es igual, la temperatura es igual, el volumen es igual, R es una constante, la presión tiene que ser la misma. Ahora, la densidad de esta fórmula, vamos a sacar la densidad, esto sería, paso a partir de peso moleculares, que se despejamos de aquí. ¿Para el campo y para el profesor? ¿Cómo que va? Esto es lo que tengo hecho los papeles, eso no te llaman hasta el año que viene. Ah, pero tú tienes que ser el verano, ¿tú te coges? No, que va, que va, esto no se sabe hasta que empieza el curso, empiezan a la gente a quedarse preñado, a quedarse debajo, ¿entiendes? Que yo tengo dos opciones, o vamos matando a todos los profesores de informática andalucía, que me podéis ayudar, un empujoncito, no me va bajando la escalera, o ir dejando preñarte a los profesores de informática, a todas las profesores de informática, que es otra opción, que eso lo puedo hacer yo solito. Entonces, la densidad... Depende del peso molecular, entonces, donde el peso molecular sea mayor, tendrá mayor densidad, ¿vale? Porque todo lo demás es igual, la presión hemos visto antes que era igual, la temperatura es igual. Entonces, ¿cuál tiene más peso molecular? ¿Este o este? Este, este, pues entonces, este, el oxígeno es más densa, ¿vale? ¿Ok? ¿Dónde hay más átomos? ¿Dónde hay más átomos? Si hay la misma cantidad de moles, ¿dónde hay más átomos? No. Ahí es el mismo número de moléculas los dos. ¿Dónde hay más átomos? Gracias. 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 ¿Este hombre es tan grande con las cálizas? Déjalo. Vale, ¿no? Si los dos tienen el mismo número de moléculas, ¿no hay más átomos? ¿El mismo número de moléculas? ¿El contrato, José? Sí, sí, lo sé. ¿Este es el contrato? Sí. ¿Hay el mismo número de moléculas los dos? No, no hay más átomos. ¿Hay más átomos en el resultado que tiene, no? ¿Tu padre Mastelio es un hito? ¿Puedo? ¿Otro, como burro?